¡Veinte, veinte! ¿Empiezo ya? Sí. Mi cerveza tiene demasiada espuma Aprovecho muy poco el vaso Y me he equivocado al echarla Ahora me siento como un patrón ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! No, no, no sé echar cerveza No sirvo pa' camarero No, no, no sé echar cerveza No me contratarán Espero Nadie se va a comer esa pizza Y yo la voy a tirar No, por favor No, 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 no sé echar cerveza No, 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 no sé echar cerveza No, 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 no sé echarle Están extrañados